Y vos decías que el mundo requiere que todos nos atengamos, todos nos atengamos al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas. Gran idea. Gran idea. Gran idea. Que no se aplica. Porque de los cinco países que conforman el Consejo de Seguridad, me refiero a los cinco países con silla permanente, y derecho a veto. Todos, salvo China, todos. Hablo de Estados Unidos, hablo del Reino Unido, hablo de Francia, hablo de Rusia. Todos. En algún momento no han respetado las normas del derecho internacional. Es más, es más, hemos denunciado el doble estándar en materia de derecho internacional de las potencias que se creen por encima del resto de los países y no respetan el derecho internacional. De hecho, la ocupación por la fuerza de nuestras Islas Malvinas encuentra al Reino Unido apoyado también por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechaza, y cuando les conviene, porque son de sus aliados, está todo bien. Gracias. Gracias. Gracias.